Hoy en el Boulevard López de Zúñiga se ubicó la atención del hospital de Chancay con respecto a la vacunación contra la hepatitis B. La licenciada Magali Huamán destacó la importancia de la vacunación para evitar esta enfermedad. Estamos realizando la vacunación contra la hepatitis B, estamos haciendo nuestro lanzamiento de la lucha contra la hepatitis B, ¿no? Y estamos vacunando, acá nos hemos abierto una carpa en el hospital de Chancay y estamos vacunando pues desde los 15 años hasta los 60 años de edad. ¿Nos da detalles de esta vacuna que se está aplicando a las personas? Así es, se está vacunando contra esta enfermedad que definitivamente causa la muerte, no hay otra cosa que causa la muerte en un corto tiempo, ¿no? Bueno, estamos vacunando para poder prevenir esta enfermedad y la forma de prevenir es administrándole tres dosis a las personas. Una dosis es al contacto, la segunda dosis es a los dos meses siguientes y la tercera dosis son a los dos meses siguientes de la segunda dosis. ¿Quiere decir que hoy día las que se vacunan, ¿cuándo ya deben estar en su segunda vacuna? El 19 de agosto, estarían con la segunda dosis. ¿Para eso va a haber una campaña aquí similar o en el hospital? No, estamos fomentando, por eso le estamos educando a las personas que puedan adoptar cultura de vacunación, que ellos mismos se acercan al hospital porque son personas que vienen de todo nuestro sector de Chancay. Entonces, ellos ya tienen ya su carnetcito, está bien especificado cuándo ellos tienen que asistir al hospital para su segunda dosis. Licenciada, como usted explicó, es básico que tengan las tres vacunas, no solamente ponerse una y después abandonar. No, 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 ya ellos ya saben, si usted pueden preguntar a cada uno de ellos, ya están bien instruidos, que si se ponen una sola vacuna no les va a servir para nada, ¿no? Entonces, tienen que cumplir las tres dosis para que de esta manera se pueda decir que la persona está inmunizado. Si no, no tiene validez eso, no tiene razón. La campaña de sensibilización está calando en la población, que es lo más importante. Claro, yo considero que si nosotros tenemos las vacunas y estamos dispuestos a poderles aplicar, yo creo que qué más le queda a la población de cubrirse contra las enfermedades. Y una de estas es vacunándose, ¿no? Y se le hace la invitación también a toda la población de Chancay a que se acerque. De repente aquí ya vamos a estar hasta el mediodía y de repente por ahí se van a enterar por los medios que se está vacunando contra la hepatitis B. Entonces se pueden acercar al hospital que nosotros estamos gustosos de atenderlos. ¡Gracias!